Asesinato doble Órale cabrón, órale Si quieres jugar hijo que su puta madre ¡Ey! Bájale esas groserías Si quieres jugar ahí ¿Qué es la canción? ¿Esas groserías qué? No vale mal ¡Yo quiero! ¡Yo quiero el hongo! ¡Se robó mi hongo! ¡Se robó mi hongo! Ah, Simón, Simón ¿Y por qué no de inicio? ¡No! ¡No! Me va a tocarme ir contra Gonzalo Quiere hacer alianza Pero yo lo voy a matar ¡Toma! ¡Motiza! 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 ¡Ah! Me tomé un té mientras No me pueden hacer nada ¡Muy débiles! Le reventamos todo ¡Mátelo! ¡Lléguenle por ahí! ¡Emotiza! ¡Eso, Wiki! ¡No puedo! ¡Dark! ¡Ya fue el ajuste! ¡No puedo, no puedo! ¡Estamos bien, vamos bien! ¡No ganó, no ganó! ¡No ganó! ¡No la limpio, matita! ¡No la limpio! ¡No quiero! ¡No te la ganas! ¡No, no, no! ¡Ahí va, mira! ¡No, no quiero! ¡No, no! ¡Pokemon! ¡No las capturó las cosas! ¡¿Cómo que...? ¡¿Cómo que...? ¡¿Cómo que...? ¡¿Cómo que...? Primera sangre Yo también quiero hacer emotes ¡Ay, yo! 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 ¡Ay! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Eh, me encerró Ayuda Yo no quiero guerra con Rui Asesinato doble Déjamelo dar, déjame al de allá Te lo dejo, te lo dejo Oh, dale Ok, nos llevo una de acá Bien, siete, cinco Uy, eso que no le pasa Uy, 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 uy Báilame como así fue en la A Uy, mi madre Y entregame este pasito, señor Vamos, destructor, vámonos tú y yo que somos hombres No te creas, Dark, te amo Soy tu ídolo, bésame No te matas, mi chau MaGupra, qué buena No te matas, mi chau No te matas aquí, me las pude a la chame de aquí No te matas, mi chau No te matas, mi chau ¡Aca la demolición! ¡Aca la demolición! ¡No! ¡No! ¡Me chumó! ¡Me mogeó! ¡Me mogeó! ¡Me mogeó! ¡Asesinato triple! ¡Aca la! ¡Ah damos humildad! ¡Humildad! 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 ¡Wooow! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mucha explosión! ¡No voy a nada! ¡No veo! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Mucha explosión! ¡Buena! ¡Muna! ¡Muna! Primero yo, primero yo soy el mal manco Yo primero soy el mal manco Yo primero Yo Yo por favor ¿Pero por qué me sacas el MP? ¿Me tienes miedo o qué, bro? ¿Eso qué? ¿Cuánto que me lo ven? Más bien, ¿cuánto que me ven? Ah, piso Te la jugué bien Hagamos la emotiza No te creas, era broma Primera sangre Era broma Se oye ese Oye ese, ma Este me lo robo yo ¡Tómala! ¡Tómala! Te hicimos mierda ¿Qué pasó? Gané Yo Ve ese daño, ganaste a pura granada ¿Qué malos? Eres Lo bueno que grabé todo A ver Échentelo Merá más ¡Qué malos! ¡Mira dimensions! ¡Gracias!